Buenas tardes mi entertito, pues acabamos de llegar de la capital y otra vez con un remato y de comés tenemos arroz blanco con salchichinas Buenísimo Mirad que pinta y que lustre Con salchichinas mojadillas Acompañado con un poco de pan en el horno Mmm, entieramos así Comemos, nos duchamos y preparamos la moleta que nos vamos para Mallorca con mi poco de pan Y de a ver Agua Fresquita siempre operativa Que nunca falte Y después te da un mandarinuki y un plakanuki Pues ahí está mi arroz con salchichinas Mi poco pan, mi fruta Patriarca carne con frita con ajo Ahí está, y su ensalada de apio Mientras tristón, cinco, un saludo y que iba a la comida Té, y sufrí a la comida Té, y sufrí a la comida Té, y sufrí a la comida